Bueno pues hola a todos que tal como estáis bienvenidos a IsenaCode bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias hoy vamos a hablar de los iPhone 14 y es que han pasado 10 años desde que salió el puerto Lightning y por fin este año 2022 con el iPhone 14 todo podría cambiar si muchos pensábamos que el cambio al chip M2 serían los 4 nanómetros de TSMC parece que ya TSMC va a trabajar inminentemente en los 3 nanómetros así que todo estaría listo ya para que salieran lo antes posible los chips M2 ojo con Facebook que quiere tener su momento iPhone con el lanzamiento de sus gafas de realidad aumentada y mucho más pero antes de comenzar deciros que el sponsor de este vídeo este de cadiles.com es una web que tiene unos códigos a unos precios impresionantes tienen videojuegos tienen Office tienen Windows tienen un montón de software unas licencias pues que tienen unos precios de derribo como por ejemplo esta licencia de Windows 10 profesional que por poquito más de 10 euros la podéis tener si ponéis el cupón SN18 os van a hacer un 30% de descuento podéis pagar por PayPal es fácil rápido seguro aparecen los códigos en la propia web en la misma plataforma son licencias súper baratas porque por ejemplo esta licencia de Windows es solamente para una máquina vale pero por poquito más de 10 euros quien no tiene en su Mac compara por ejemplo un Windows 11 yo tengo ahí mis licencias de Office y de Windows compradas y son de mi plena confianza por eso son sponsors por supuesto de Isenacodi gracias por por patrocinarnos dicho esto chicas chicos venga ponemos la intro que hay mucha miga que cortar vamos para allá bueno pues efectivamente el puerto de los iPhone este año va a cambiar vamos a tener un puerto mejorado según nos comunica iDrop News que según fuentes de dentro de la cadena de producción parece que Apple está trabajando por mejorar el puerto de entrada nos dice que el puerto va a tener velocidades de USB 3 lo cual está súper bien porque ahora todos los iPhone tienen velocidad de USB 2 esto quiere decir que va a 480 megabits por segundo lo cual a día de hoy me parece tremendamente lento y según iDrop News el iPhone 14 tendrá un puerto con velocidades USB 3 que ronda los 4,8 gigabits por segundo un cambio brutal y es que el iPhone 13 Pro estrenó el vídeo promotion yo mismo grabé un unboxing la vista cinetal la grabé con el iPhone en ProRes vale un vídeo normalito de 20 minutos aproximadamente pero claro me ocupaba alrededor de 300 gigas para ser ese archivo tan grande del iPhone al Mac por cable tardé 50 minutos y por forma inalámbrica por AirDrop pues tardaba también unos 50 minutos aproximadamente lo cual para un vídeo normalito de estos de Isenacodi de 15-20 minutos que tenga que estar 50 minutos pasando archivos me parece que la transferencia ahora que podemos grabar en vídeos en ProRes muy pesados pues me parece que es insuficiente y esto parece que lo van a mejorar ahora con el iPhone 14 y esta nueva tasa de transferencia bueno y el tema está ya que le meten más velocidad como en el iPad Air de quinta generación que también tiene esta velocidad pero tiene puerto USB-C es el momento de meter puerto USB-C al iPhone 14 bueno pues todo indica que sí de hecho la Unión Europea hace tiempo que está haciendo movimientos para que todos los equipos tengan puerto USB-C pero Apple se resiste y parece que este año según nos cuenta iDrop News va a seguir con el Lightning se cumplen 10 años del puerto Lightning y todavía sigue aquí coleteando cosa que yo pues no entiendo a mí me gustaría que ya el iPhone tuviera puerto USB-C os lo estoy diciendo desde cuando hablaba de los rumores del iPhone del décimo aniversario del iPhone 10 era el momento de meterle puerto USB-C y a día de hoy todavía seguimos con el puerto Lightning no tengo ni idea de por qué puede pasar esto vale pero iDrop News nos da su razonamiento dicen que es un tema de pelas de money bueno se conoce que Apple cobra unas regalías unos royalties a todos los fabricantes de accesorios que van a conectarse al iPhone por el puerto Lightning entonces como Apple quiere seguir cobrando este dinerito pues sigue manteniendo el iPhone que es su producto estrella y el equipo que tiene más accesorios en torno a él pues sigue cobrando unas regalías por el puerto Lightning según nos dice iDrop News y tiene todo el sentido del mundo porque yo no me explico como a día de hoy todos los equipos iPad Mac tienen puerto USB-C todos los móviles Android ya van con USB-C cualquier webcam que te compres ya va con USB-C menos el iPhone partiendo de la premisa de que el iPhone es uno de los equipos más punteros tecnológicamente hablando por lo tanto yo creo que sería de recibo meterle el puerto USB-C pero parece que todavía no lo veremos iDrop News nos dice que la velocidad de USB 3 será solamente para los iPhone 14 Pro esta tasa de transferencia de 4,8 gigabits por segundo y ya para acabar con este tema deciros que me parece una oportunidad desaprovechada todo este tiempo que estamos con el MagSafe quiero decir el MagSafe es un nuevo sistema de carga nuevo entre comillas porque los Macs de hace años ya existían históricamente pero bueno lo trajeron en los iPhone 12 en adelante es una tecnología que tiene muchísimo futuro y a mí me gustaría que sirviera no sólo para cargar sino también para transferir datos y por qué no ir un paso más allá y mejorar el MagSafe creo que el futuro va por ahí de tener un iPhone sin puertos y que el único conector para carga y para datos sea el puerto inalámbrico e imantado MagSafe veremos a ver cómo evoluciona todo por lo pronto parece que seguiremos con puerto Lightning según leemos en DigiTimes TSMC nos cuenta su CEO CC Way para la segunda mitad de este año 2022 TSMC va a empezar a fabricar cositas de 3 nanómetros ahora todos los chips de TSMC los que utiliza Apple son de 5 nanómetros y estábamos esperando que llegara la tecnología de 4 nanómetros pero parece que TSMC anuncia que va a dar un paso adelante y en vez de saltar de 5 nanómetros a 4 vamos a saltar a los 3 nanómetros al menos se empezará a fabricar para finales de este año de este 2022 así que me da que pensar quizás podríamos tener una gama de chips M2 con 4 nanómetros y también con 3 nanómetros diferenciándolos pues en función de estatus en plan el M2 sería de 4 nanómetros a lo mejor el M2 Pro y el M2 Max de 3 nanómetros y ojo porque el iPhone 14 podría tener tecnología de 4 nanómetros de construcción de TSMC lo cual sería un paso adelante también por eficiencia energética ya que hacer transistores de 4 nanómetros para los chips lo que permitiría al final es hacer chips más pequeños ¿vale? pero que sean más potentes porque tienen más transistores los transistores para que mal contado es como si fueran las neuronas del procesador ¿vale? entonces a más neuronas pues más potencia más capacidad de procesamiento si los transistores son más pequeños cogen más en el mismo espacio si son más pequeños los electrones tienen que recorrer menos espacio para hacer lo mismo por lo tanto se calientan menos son más rápidos más eficiente energéticamente y en potencia todos son mundales así que los 3 nanómetros ahora seguramente van a ser la clave para mejorar los chips de Apple Silicon que ya son impresionantemente buenos pero seguramente traiga mejoras de eficiencia energética y mucho más gracias a TSMC y los 3 nanómetros veremos a ver cómo evoluciona todo bueno seguimos con el iPhone 14 y es que Min Chi Kuo ha publicado este tweet donde nos deja muy claro que no sólo van a mejorar las cámaras traseras de los iPhone 14 Pro con 48 megapíxeles vídeo en 8k un modo cine también en 4k y espero que algo de zoom inteligente híbrido o como lo queramos llamar a mí me gustaría verlo no sólo va a mejorar la cámara trasera que ya hemos hablado de todos estos rumores sino que nos dice Min Chi Kuo que la cámara delantera de los iPhone 14 también va a mejorar vamos a tener una focal de f1.9 ahora tenemos f2.2 es decir un objetivo más luminoso para hacer menos ruido en fotografías oscuras para hacer fotos más luminosas por lo tanto se van a ver muy mejoradas las fotografías con poca luz y luego también nos dice Min Chi Kuo que la cámara delantera la cámara FaceTime de los iPhone 14 va a ser autofocus hasta ahora era Fixed Focus que quiere decir esto pues que no había ningún tipo de bokeh de fondo por lo tanto ahora al bajar la F a 1.9 pues se permitirían fotos más luminosas como os digo pero también fotos con más bokeh en fotografía contra más pequeñas a la F más bokeh hay y es que ya nos decía Min Chi Kuo que este año el salto fotográfico del iPhone va a ser increíble veremos a ver hasta dónde llega este año se espera un cambio de diseño en los iPhone 14 sobre todo los modelo Pro tendremos un diseño continuista en las versiones de iPhone 14 no Pro y Min Chi Kuo nos habla del cambio de diseño nos dice que para 2024 llegará por fin el frontal todo pantalla con el notch oculto invisible debajo de la pantalla ya hemos hablado bastante de esto en anteriores rumores Min Chi Kuo corrobora su análisis para 2024 por fin tendremos esta tecnología y no la tendremos antes ojo con esto nos dice Min Chi Kuo que Apple podría lanzar antes esta nueva tecnología de frontal todo pantalla pero que no lo va a hacer que lo hará en 2024 porque Apple lo que quiere hacer es tener otra vez ese ciclo de actualización de diseño cada dos años es decir este año va a cambiar el diseño sobre todo de los iPhone 14 Pro con un frontal completamente diferente con menos marco con un notch completamente diferente de píldora y circulito el iPhone 14 no Pro mantendrá el mismo diseño pero el año que viene se actualizaría el diseño teniendo los Pro y los no Pro un diseño similar y ya para el siguiente año para 2024 volveríamos a tener un cambio de diseño seguramente empezando también por los iPhone 16 Pro o como quiera que se llamen pero las versiones Pro normalmente Apple ha tenido un ciclo de actualización de los iPhone de dos años sacaba un iPhone al año siguiente la S eso se ha liado un poco con los últimos años con los cambios de número y de diseño y parece que Apple quiere volver un poquito a esta estrategia dosificando en novedades mucha gente se preguntará bueno pues el iPhone 14 no Pro no merecerá la pena comprarlo ojo porque llega un modelo Max desaparece el mini y ya fue todo un incentivo de ventas el iPhone XS era lo mismo que la generación anterior cambiaba muy poco prácticamente nada vale pero sí que es verdad que traía un modelo Max y fue un incentivo de ventas importante así que se espera que este año hay un plus de ventas en las versiones 14 no Pro pues justamente por el tamaño Max veremos a ver según nos cuenta el medio de Elec el iPhone 14 también podría mejorar en batería y también en el factor forma quiero decir parece que Samsung tiene una nueva tecnología de creación de baterías una tecnología que se utiliza en los coches eléctricos una tecnología que es de apilamiento de las celdas de la batería una tecnología de construcción que permitiría tener más capacidad de batería en un mismo espacio ojo con esto porque podríamos tener este año un iPhone con la misma muy buena batería que tenemos ahora los iPhone 13 y 13 Pro pero siendo más finos por lo tanto más aeronómicos en la mano favoreciendo este cambio de diseño que vamos a ver en los 14 Pro y también más ligeros quiero recordar que se espera que tenga un 20 por ciento menos de marco el frontal de los iPhone 14 Pro si le sumamos que van a ser un poquito más finos porque van a tener una batería con esta nueva tecnología de apilamiento de Samsung podríamos tener un equipo más liviano más ergonómico más pequeño teniendo una pantalla igual de 6,7 pulgadas. Bueno mucho hemos hablado de la realidad virtual aumentada del metaverso y mucho que vamos a hablar yo creo que va para largo vale parece que los hits de VR de Apple se lanzarían para principios de 2023 pero el tema es que Facebook quiere tener su momento iPhone es decir cuando se presentó el primer iPhone teníamos los smartphones estándar iban con stylus pantallas resistivas que no iban con el dedo iban con un pencil y luego tenemos la Blackberry móviles con teclado físico pantallas chiquititas era lo que se estilaba entonces llegó el iPhone para cambiar completamente el paradigma con una usabilidad de pantalla grande un frontal todo pantalla que iba con el dedo no necesitabas ningún accesorio gestos multitouch aplicaciones y cambió la industria hasta en el momento donde estamos hoy en día con los smartphones eso es un momento iPhone y parece que Facebook según dice Mark Zuckerberg está trabajando según leemos en este informe de The Verge en que en 2024 quieren presentar unas gafas AR y que sea un momento iPhone que cambien la industria de la tecnología para bien se plantean cosas increíbles que podríamos estar jugando una partida de ajedrez con amigo con algún amigo nuestro pero lo veríamos virtualmente delante nuestro al otro lado de la mesa por realidad aumentada que el share play para ver películas de Apple TV por ejemplo en este caso la versión de meta de Facebook bueno pues podríamos estar virtualmente con nuestros amigos por realidad aumentada en este futuro meta verso pues bueno pues para ver eventos deportivos por ejemplo todo esto es muy futurista nos dice The Verge que es un concepto que tiene meta que van a trabajar a tope para hacerlo realidad en 2024 con unas gafas AR pero nos dice The Verge ojo que es que ahora mismo meta no tiene ningún hardware ni nada que pueda hacer esto es todo todavía muy conceptual para 2024 tendremos todas estas maravillas yo creo que este año empezaremos a ver cositas el año que viene será un boom importante y a partir de ahí pues igual que los smartphones en 2007 cuando salió el iPhone original en ese momento iPhone cambió la industria para bien y duró un periodo de madurez de aproximadamente 10 años hasta que llegó el iPhone del décimo aniversario pues que más o menos a partir de ahí pues ha sido bastante continuista el iPhone pero hasta entonces cada año traía unas nuevas tecnologías impresionantes bueno pues quizás este año empecemos a ver cositas de metaverso realidad aumentada virtual y tenemos que esperar 10 años para que sea una industria madura o sea que tampoco nos precipitemos esto va para largo pero vamos a flipar en colores nada más amigos amigas espero que os haya gustado el vídeo de noticias por aquí tenéis un botoncito para suscribiros a este canal por aquí tenéis una tarjeta para ver un vídeo de este canal recomendado por supuesto con el sello de Isenacode y también podéis uniros como miembros de la comunidad de Isenacode en isenacode.com barra VIP apoyarnos y acceder a ventajas exclusivas que van a llegar cosas muy chulas chao amigos